Pide tu música con Esteban Reyes. Bueno, bueno, mi gente, hoy es lunes, comienzo de semana, hoy el día está regular, pero quiero invitarte a ti, a ti que me estás viendo, mi gente, a tú, 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 sí, tú, 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 que me estás viendo. Oye, suscríbete, suscríbete, suscríbete a nuestro canal de YouTube, claro que sí, Musicalizando La Hora TV, tú eres artista, quieres estar en los top 10. Oye, activa tu combo lunes, martes y miércoles, oye, suscríbete y activa tu combo que pidas la música, oye, 6 p.m. hora de Colombia, 7 p.m. Estados Unidos, 8 p.m. Argentina, oye, el mundo completo está con nosotros porque estamos por PM Music, Televisión, en Roku TV, por Connection. Así que nada, mi gente, más nada que buscar, estamos los duros con los duros, más nada. Oye, no hay break, no hay break, Musicalizando La Hora TV, lo que hay, a través de Pide tu Música, con Esteban Reyes y a nivel mundial, por Roku TV, Connection, PM Music, Televisión. Llévatelos, que nos vemos.